Bueno, la verdad es que estoy volviendo aquí después de 15 años, no sé si mucha gente sabe, pero he jugado aquí una competición con 15 años cuando estaba con São Paulo, entonces claro, te pasa una película, te pasa un filme en la cabeza de que después de 15 años tú volví para jugar en el Manchester United y en los mejores sueños deseaba jugar aquí.